Volviendo a su Palabra con el Pastor Mario Villegas El Profeta Juan Bautista Escuchemos la meditación para hoy en el libro de Mateo capítulo 11, versículos 7 al 9 Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están ¿Pero qué salisteis a ver a un profeta? Sí, os digo que más que un profeta Ahora Jesús comienza a hablar Ya los discípulos de Juan se fueron Jesús no quería que los discípulos de Juan escucharan estas palabras Aparentemente Jesús está halagando a Juan Bautista Pero Jesús no quería que de pronto Juan Bautista se sintiera como orgulloso O soberbio Lo que Jesús quería era que el mensaje que había enviado llegara a Juan Bautista ¿Y cuál era el mensaje? Que Jesús cumplía las profecías Todos esos milagros que hizo Jesús Ese era el mensaje que iban a llevar a Juan Bautista Y ahora Jesús dice a la gente ¿Ustedes qué concepto tienen de Juan Bautista? Es como una caña que la bate el viento Lo que Jesús está diciendo es Juan Bautista tenía un carácter firme Era tan firme Que resistió la prueba En Lucas 7.23 Jesús reafirma lo que dijimos hoy Bienaventurado aquel Que no haya tropiezo en mí Y ahora hay un tropiezo en Juan Bautista Pero ese tropiezo no es porque él no lo entienda Jesús quiere fortalecer su fe y la de los discípulos Pero ahora está diciendo Juan Bautista tiene un carácter firme Si él ha venido aquí a preguntar Es porque quiere certificar A él y a sus discípulos Que hay un Mesías Esto es lo que Jesús quería que la gente comprendiera Él es el Mesías Y Juan Bautista había hablado ya de él Cuando allá en Juan 1.29 Dijo Este es el Cordero de Dios que quita el pecado Él era Jesús era el Mesías Había venido cumpliendo Lo que dice Mateo Capítulo 1 y versículo 21 Jesús es el salvador del mundo Él era el Mesías Y Juan Bautista había venido Escogido por Dios No como una caña No para venir aquí a mostrarse Los lujos Los vestidos Como él dice Salieron a ver un hombre vestidos Con vestidos ostentosos No Eso lo tienen los reyes Él vino a cumplir una misión El que viene a cumplir una misión No sufre de narcisismo No está para mostrarse él Está para exaltar a Jesús Para esconderse con Jesús Y eso lo afirma la palabra de Dios en Malaquías 3.1 Cuando dice Juan es el mensajero Que es cogido por Dios Malaquías presenta a Juan como un mensajero Como un heraldo de Dios Que vino a cumplir una misión Pero ahí mismo En el libro de Mateo Capítulo 3 Y el versículo 3 Dice Pues este es aquel Quien habló el profeta Isaías Cuando dijo Vos que clama en el desierto Prepará el camino del Señor Enderezad sus sendas Eso fue lo que vino a hacer Juan A ser un heraldo A cumplir una misión Un mensajero de Dios Que venía con el carácter de Dios Para decirle al pecado El nombre que le corresponde Nosotros hoy como Juan Bautista Somos enviados de Dios Para decirle a la gente Que el Señor vuelve Somos mensajeros Somos heraldos Pero aquí Juan Bautista Es un profeta Porque anunció a alguien Que es más que un profeta A Jesús Y él tuvo ese honor De dar a la gente La bienvenida al reino En la persona de Jesús Hoy nosotros también tenemos ese honor Vayamos hoy Y presentemos El mensaje del reino En la persona de Jesús Que Dios nos ayude A cumplir esa misión Como la cumplió Juan Bautista Bendiciones del Señor Y feliz día con Cristo